Bueno, aquí estamos en la cama, y se tenía que poner los bloques de diamantes por debajo, y no juro, tienen que ser esta. Es una sombrilla que puedes dormir, no lo hagas de cinco, hazlo de cuatro, de cuatro bromas de esta. Es una sombrilla para el sol, para cuando estés en la playa, estés feliz morando, bueno que ya. Y si no haces cinco en survival, tienes que saltar, saltar para poder dormir, y podrás dormir, vean. Ven como yo les enseño. Pro, por aquí, y todos los que me siguen son pros también. Sí. Taram, teletransportación. Es otra cosa que puedes usar con las camas. Sí, teletransportación, puedes usar con las camas. Y vean, como el cañón de TNT, no funcionó. No lo hagan. Bueno, aquí estoy en esta aldea, protegiendo a los alienos, y les voy a enseñar otra vez mi albión. No se los voy a enseñar por dentro, porque ya se les llené. Y les estoy dejando estas a los alienos, pero para que no digan que soy pichierre. Bueno. Feo. Feo te dice que te feo. No, mira, es bonito. ¿Qué pasó, chiquitín? ¿Qué pasó? ¿Tienes hambre? Vamos a hacer algo de comida, pues. Vamos para que me haces un salmón aquí. Déjame un salmón aquí. En casa dos hay gatitos. Vamos a hacer la casa salmón. La primera salmón que se llama es gatito de truera. Bueno, no, no, no. Es un salmón, es un salmón. Mira. Es un salmón, es un salmón. No hay comida. No hay mucho salmón. No puede ser. Gatico. Adivina qué tengo. Salmón. Ay, chiquitín. Tengo el gato de Dios, el gato blanco. Ven conmigo, gatico. Me persigues. Gatico. ¿Tú qué no puedes volar? Te transportate, ¿vale, chamo? Está bien grandecito para no caer a transportarte. Si yo me caigo para acá, tú te transportas conmigo. Ajá. Si yo me caigo para acá, tú te transportas conmigo. Aquí no estamos hablando de mi gato, tú. Es muy bonito, Mauro. ¿Por qué no querías hablar de él? Bueno, ya pues. Bueno... Chao. Bueno, yo me voy a dormir a las 8 y 28. Mañana tengo escuela. Ya. Rentron. No. No. No.